Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando, de mi Y hay algo en ti que me arremata, mata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luce, baile conmigo, solo conmigo, eh Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luce, baile conmigo, solo conmigo, eh Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que en día la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que en día la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club, hey DJ, repítame la canción, todos se quieren pero es contigo, que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metí en mi cabeza, esa buscando que la quiera y que se deje llevar por la pareja, le está gustando y no quiere que lo sepa, pero tu mirada no me engaña y tu cintura me tiene al borde de la locura, DJ repítame otra vez, que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luce, baile conmigo, solo conmigo, eh Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luce, baile conmigo, solo conmigo, eh Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luce, baile conmigo, solo conmigo, eh Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luce, baile conmigo, solo conmigo, eh Poniendo en fuerza, potencia musicale, ciencio, tapita yandel, nueva generación, soimyo Time, canny Time, come, here